Mire, esta es una situación preocupante, es un desafío a la seguridad nacional y viene a confirmar lo que le hemos venido repitiendo durante meses, la operación de grupos paramilitares que están siendo ya adiestrados, que están siendo entrenados por mercenarios de otros países y que ya están operando en esta zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán. Ayer domingo ocurrió un ataque con drones a una bodega, a una bodega en la cual solo hubo daños materiales, esto ocurrió en Tepalcatepec, pero fíjese usted de lo que estamos hablando, vea las imágenes, o sea, las imágenes son impresionantes y reveladoras. Fue un ataque realizado con drones, con este tipo de tecnología, que llevaban explosivos y que fueron dirigidos a esta bodega. No se sabe hasta el momento, las autoridades no han revelado si este era un objetivo por parte del grupo delincuencial o fue también una prueba de lo que se puede realizar. Fue un acto terrorista, vaya, con todas sus letras, un hecho terrorista que fue provocado y fue perpetrado por estos grupos paramilitares que están operando en esta zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Esto no atañe exclusivamente al estado de Michoacán y ya lo asumió la federación, lo debió de haber hecho hace meses, hace años, pero no lo quiso hacer por un tema político electoral. Ojo con esto, ojo con esto. Ahora sí, ya es la Secretaría de la Defensa Nacional quien se está encargando del tema. Hoy, hoy en su rueda de prensa, por ahí tenemos el audio, se refirió a este tema el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Escuchemos. Ahí quien está al frente de la estrategia es directamente el gobierno federal, lo escucharon en voz del secretario de la Defensa Nacional, que están atendiendo la situación en Tepacatepe y también del otro lado, que es el otro lado de Dolores Jalisco. Lo he dicho, Michoacán no es una isla, hay un mundo después de ello. Hay otro territorio, hay otro estado en la frontera. Y sí, hoy veíamos precisamente en reunión con el Secretario de Seguridad Pública este tema de los drones que están siendo usados como arma, están siendo usados también para vigilar a las instituciones de seguridad pública y estamos diseñando una estrategia precisamente contra los drones. Desafortunadamente, Michoacán no tiene estos instrumentos especializados para atender, enfrentar, neutralizar drones. Tenemos que adquirirlos. Hay un descuido ahí que debemos atender de manera inmediata. Tengo reunión con el Secretario, el Secretario de Ejecutivo de Seguridad Pública para hacer en conjunto con la Federación este equipamiento de las fuerzas estatales que ya es urgente. Tenemos que actualizarnos en ese sentido porque es una realidad.